Este domingo en Jojutla se esterilizaron más de 50 perritos y gatitos en una campaña más con la que se rebasan ya las 500 mascotas que se han esterilizado en forma gratuita a lo largo de poco más de dos años y medio de la actual administración, como parte de las acciones para el control de animales callejeros que muchas veces son abandonados cuando dejan de ser los hermosos cachorritos, dijo la directora de Bienestar Familiar, Amada Martínez Morán. Cachorritos callejeros. Esto no puede pasar. Vemos personas, tienen sus cachorritos muy bonitos, van creciendo y son animalitos, son traviesos y los echan a la calle. Ya no les gustan, les gustan nada más de cachorritos. Es que las acciones de agrupaciones protectoras de animales como Esterilizando Ando se han sumado las autoridades municipales y una empresa de servicios de cable que nos ofrecen gratuitamente la oportunidad de esterilizar a las mascotas, perros y gatos para evitar la reproducción de animalitos no deseados que después son abandonados y maltratados. Para Jennifer, una voluntaria de Esterilizando Ando se debe acabar con la serie de mitos sobre la esterilización, dijo al rechazar que esto les haga daño o las vuelva locas. Son muchos mitos los que hay. No es cierto que si la perrita no tiene su primer periodo, le va a pasar algo. Esa es una gran mentira. Si la perrita no tiene su primera camada, se va a volver loca. Son puros mitos. Realmente creo que es algo muy egoísta de nuestra parte. Y algo muy importante es que a pesar de que los perritos sean de raza, nunca sabes dónde van a terminar. Muchas gracias. Abandonados, sin hogar, maltratados y pues muchas veces pues hasta en muy malas manos. Así que esterilicemos a nuestros animales. Desde el Deportivo, La Perseverancia de Jojutla para el Sol de Cuernavaca, Angelina Albarrán. Desde el Deportivo, La Perseverancia de Jojutla para el Sol de Cuernavaca.